Buenos días, gracias por esta exposición que nos acaba de decir. Nos platicaba entonces que ha tenido un diálogo permanente, sí con los partidos, sí con distintos actores, pero de manera particular con las comunidades indígenas, tratando de encontrar acuerdos, consensos y demás. Y en este contexto que nos comenta de la conformación de municipios, de estos dos tipos de municipios que tenemos en torno a sus autoridades, ¿cómo asegurar la paridad gradual en elecciones por sistemas normativos indígenas? Esa sería mi pregunta concreta. Muchas gracias.